De manera mundial Ya la programación fue interrumpida Para comunicar a la población en general El mensaje que hace unos instantes Diferentes líderes religiosos Emiteron en sus portales oficiales Dios ha muerto Exactamente a las 10.33 minutos Dios dejó de existir No sabemos como es que dichos líderes de todo el mundo Tienen esta información Pero como si se hubieran puesto de acuerdo Se dio el mensaje en sincronía Desde diferentes religiones Se le pide a las personas que no entren En pánico Las autoridades ya están en las calles Haciendo guardia de cualquier incidente Que pudiera suscitarse Los servicios públicos funcionan con normalidad Aunque el gobierno ya declaró Que se deben tomar precauciones pertinentes Ya que se desconocen los efectos Que esto tendrá en el futuro Reiteramos, guardar la calma Es primordial en estos momentos De incertidumbre mundial ¡Gracias! 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 Hoy millones de personas se congregaron en plazas públicas para meditar, rezar o llorar La comunidad científica no respalda las declaraciones que se dieron en la mañana Sin embargo reconocen una actividad inusual en el sistema solar Algunos científicos comentaron que patrones que protegían de alguna manera nuestro planeta ya no existen Niewiernym albo odstępcom Też tobie grozi śmierć Więc tutaj najczęściej nie podlega nawet dyskusji I to co jest mówione oficjalnie przez muzułmanów No to to jest stosowana ta kija No to jest stosowana ta kija K i k i k i k K i k i k i k ¡Suscríbete!